¡Hola a todo el mundo! En el vídeo de hoy os hago el unboxing de Fangoria, a toda luz, a todo piano, o al revés, aquí, en mi rinconcito musical. Y es que ya salió a la venta este formato del concierto que hicieron Fangoria, y yo lo pedí porque en la versión que pedías, además, te venía con el DVD, que está aquí, y un póster, se supone. Yo el póster no lo veo en ningún lado, miedo me da de que no esté dentro, no sé si es que el DVD era lo único esto y el póster era para todos dentro o no, porque he visto este formato y estaba allí, entonces no sé si es que está dentro, no lo sé. Este es el CD, que tiene como esta cara de a todo piano, y esta que es a toda luz, creo, ¿eh? A ver si estoy equivocándome con el nombre. Y aquí está el DVD, que tengo miedito, lo voy a abrir fuera de cámara, un poquito, que supongo pues nada será. Pero yo, a ver, a mí los proyectos que son, a ver si no lo doblo mucho, los formatos que son de en directo, a mí me interesa casi más el volumen que el audio, entonces... Aquí está el DVD. Como os digo, aquí de momento no está... Aquí está como el tracklist. De momento aquí no está el póster, espero que esté aquí dentro. Si no, ya veréis tú. Y en la versión que se puede comprar en tiendas, es esto, tal cual. No viene el DVD, solo viene el CD, con lo cual... Voy a hacer lo mismo. Ya está. Es que siempre me ayudo, antes de abrirlo, lo abro un poco. Pero ¿qué pasa? Que como estaba en el plástico de lo que me habían enviado... Bueno, aquí está... Esto es... Ya os lo habéis visto, ¿vale? Aquí está el póster, está aquí dentro. Imagino que esto no sería nuevo para... Sería para todos, imagino. Este es el... La postal del cartel con el que anunciaban el show. ¿Vale? Aquí tenemos... A ver si os lo puedo enseñar entero, pero si no, no pasa nada. Lo importante es la foto central, el resto es... ¿Veis? Pero esta sale espectacular, Alaska. Por aquí tenemos el CD, que es igual que la galleta del DVD. Y en la otra parte está el libreto, que la portada es, pues, el cartel. Aquí, bueno. Y venimos a ver qué tal. Vamos a ver. Y ya. Me encanta este pelo. Lo único que, claro, el problema es que sale justo la raya en medio. Siempre diría que nunca entiendo por qué hacen las fotos así. Y eso, pues, con fotos del show. Esta es la parte de piano. La verdad que está bien. Trae bastantes fotillos del show. Y lo tengo que escuchar, ¿eh? He escuchado los dos adelantos que han hecho, pero no me ha dado tiempo a escucharlo. Y verlo, pues, menos todavía. Lo veré... No sé si puedo este fin de semana porque lo tengo bastante atareado. Pero si no, la semana que viene lo veré. Y aquí el teatro completo. Pues la verdad que está bastante chulo el formato físico. Vamos a guardarlo. Creo que, como todos los discos, tiene una frase que no me había dado cuenta. A ver si puedo enfocarla. Bueno, si no os la leo. Con lo que realmente tiene relación la música es con la electricidad, electricidad y distintos tipos de máquinas. Lu-Rid. Así que... Ahí lo tenemos. Pues hasta aquí el unboxing de A Todo Piano, A Toda Luz. O A Todo Luz, A Todo Piano. Creo que es A Todo Piano, A Toda Luz. Porque primero está la parte de piano y luego la parte de luz. Nada más, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán... A ver si veo el vídeo. Por aquí, además de en la cajita de descripción. Y nada, ahí os dejo algún vídeo de Fangoria, si me acuerdo, a la hora de completar el vídeo. Y eso, que compartáis el vídeo para que lo pueda ver más gente. Que os suscribáis al canal, muy importante. Y que le deis a la campanita para no perderos nada de lo que subo a este canal. Nada más, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.